Seguidores de Lucho Noticias, buenos días, buenos días, bienvenidos a la información de hoy, lunes 12 del 2021. Nos encontramos ubicados en la comuna número 9, en el barrio Alberto Galindo de la ciudad de Neiva, en el colegio Gabriel García Márquez, institución educativa Gabriel García Márquez de la ciudad de Neiva. Vamos a tratar temas en lo que respecta a la transición o alternancia virtual y presencial de lo que respecta para el próximo 15 del mes y del año en curso, que está pendiente que inicien las labores educativas en todo el territorio nacional y en la ciudad de Neiva. Para este efecto está el rector de la institución educativa Gabriel García Márquez, los padres de familia, el consejo directivo, y representantes de los estudiantes como la contralora, la personera, en fin. Los temas a tratar hoy es para ver si las instalaciones cuentan con un mínimo básico para poder iniciar las labores estudiantiles y la labor académica en lo que respecta a la ventilación, las baterías sanitarias, pupitres, elementos de bioseguridad. También nos comenta que la escuela Alberto Galindo es la más abandonada. Hay carencia de servicios también, de personal, de servicios varios, y algo que nos van a hablar relacionados con los restaurantes escolares. Buenos días, bienvenida a Lucio Noticias. Muy buenos días, mi nombre es Lady Natalia, soy la personera institucional del 2021. Pues primero que todo, hablo por padres de familia, docentes, y pues por los estudiantes. No estamos de acuerdo en una alternancia pronta. Como ven, las instituciones no están adecuadas para que más de 2.000 niños vuelvan a una institución. ¿Cómo van a creer que un niño de 8 o 9 años va a mantener una distancia, se va a mantener con un tapabocas puesto? Ya a un estudiante entre 15 y 16 años le puede decir, póngase un tapabocas y sepárese, pero a un niño no se puede hacer. Los docentes no son los papás de los niños para estar detrás de ellos, díganle, sepárense y esto y lo otro. La institución no cuenta con aseadoras ni con gente capacitada para que esté pendiente del aseo y la colectividad de una bioseguridad académica. Entonces, por lo tanto, de parte de los padres de familia, que son muchos, y estudiantes que aún no quieren volver a la alternancia, decimos no a la alternancia y no queremos que sea así. Tenemos que poner en prioridad la vida y la salud de cada uno de nosotros. Bueno, teniendo en cuenta que por salón, ¿cuántos niños venían normalmente ocupando las aulas? De 35 a 40 estudiantes. ¿Quiere decir que para ahora con lo de la pandemia, lo del COVID-19 sería la mitad? Pues, más o menos, lo que nos decía el rector era dividir, o sea, que un día vinieran 13, otro día, hasta que completáramos los 40 estudiantes. Pero no se podrían venir todos al mismo tiempo. Y esa es otra cosa, unos estudiantes van a estar más adelantados que otros. Van a, o sea, va a haber una controversia en la educación. Y para continuar con la virtualidad, ¿sí cuentan los niños con la logística y los padres de familia le han aportado a los computadores e internet? No, algunos, pues, el Estado dio unas incares, pero esas incares, la verdad, no están sirviendo de mucho, porque se cuentan con más de ocho llamadas en la mañana, para cada área, que es de hora a hora y media las llamadas. Cuando a veces tienen encuentros, por lo menos los alumnos entre 9 y 11, tenemos encuentros en las tardes del SENA, de otras, ¿cómo se dice?, apoyos de la institución. Entonces, nos queda muy difícil a la vez de que no contamos con dispositivos electrónicos, ni con una sección de internet para poder conectarnos. ¿Sí está acorde a la situación en lo que tiene que ver o respecta con el restaurante escolar? No, señor, porque la verdad, el restaurante escolar es un espacio muy pequeño para más de 500 estudiantes que son los que lo reciben. Entonces, ¿cómo van a hacer este modo de que los estudiantes al mismo tiempo reciban toda la comida si no se puede hacer una, o sea, no pueden haber aglomeraciones? Con más de 500 estudiantes que son en una jornada, y no va a haber el espacio adecuado para que ellos pasen y reciban su comida cómodamente. No se van a poder sentar todos en un mismo sitio, y van a tener que estar haciendo un aseo constante entre dos y tres horas seguido para que esté eliminado el virus, por sí decirlo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también la participación de Teo Castro y Joan Manuel Castillo. Joan Manuel Castillo, buenos días, bienvenido a Lucho Noticias según su óptica. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes inicien y los profesores el próximo jueves? Buenos días. No estamos de acuerdo, yo soy miembro del consejo directivo de la institución y represento a los padres de familia. No estamos de acuerdo que se inicie la presencialidad en las instituciones. Hablo ahora de la institución educativa, Gabriel García Márquez, porque no existe la capacidad, no hay las medidas de bioseguridad en este momento, no enviaron de la alcaldía unos implementos, están incluidos unos lavamanos, cuatro lavamanos para la sede principal, y esos lavamanos no están instalados. El contrato va a estar el 30 de julio, y pues se supone que el día jueves, creo que es 15, 16, que ya deben ingresar y el contrato va a estar el 30, no han instalado los lavamanos. Por otro restaurante escolar, como decía el estudiante, no cuenta con la necesidad porque es un lugar muy pequeño donde ellos van a recibir sus alimentos y no hay espacio, no puede haber aglomeraciones. Igual la calidad de educación no va a ser porque, pues, como decía el estudiante, los profesores van a estar más pendientes de los niños, de que pongas el tapabocas, de que no se aglomeren. Igual, y lo otro que decía la compañera estudiante, que no hay los, el personal capacitado, y contamos con siete personas de aseo en la institución para todas las sedes, son cinco sedes, y hay dos personas que, pues, tienen recomendaciones médicas y no se presentan muchas veces a la institución, y si no, o sea, en ese orden de ideas, el aseo de la institución, porque se supone que son dos o tres horas que se debe hacer limpieza, desinfección de superficie, y no se va a realizar. Es decir, hay dos personas que la salud no les permite, entonces, lo que hay que hacer es reemplazarlos o nombrar otros. Exactamente, pues, como padre de familia, pues, quisiera pedir eso, pues, a la Secretaría de Educación, que esas dos personas se reemplazaran, o nombraran más personal para, pues, poder sufrir esa necesidad. Bueno, a esta hora hay reacción de nuestros oyentes a través de la página del Facebook Live Lucho Noticias. Bueno, se lo damos a toda la gente que nos está viendo a través de la página de Lucho Noticias, más de cien personas conectadas en este momento. Entonces, que cierren los discotecas y que no expendan cerveza. Eso dice aquí el seguidor de Lucho Noticias, Antony Tobar. Bueno, usted como padre de familia, tiene tres niños aquí en esta institución. ¿Usted sí lo mandaría a estudiar ahorita el 15 de julio, que comienza las clases presenciales? No, no, señor, yo no enviaría los tres niños, porque no hay las condiciones básicas. Igual en el municipio tenemos un incremento de contagios, y, pues, enviarlo en ese momento sería enviarlos a que se contagien, porque, pues, no sabemos quiénes están vacunados y quiénes no. Igual creo que el personal docente, creo, no soy seguro, que todo no está vacunado. Y yo lo enviaría a mi hijo cuando hayan las condiciones básicas y cuando tengan una vacuna, que ellos estén, todos los tres estén vacunados, y nosotros como padres de familia. Muchísimas gracias por la participación a través de Lucho Noticias. Nosotros originando directamente de la institución educativa, Gabriel García Márquez de la ciudad de Neiva. Como ustedes pudieron observar, ya estuvo la representante de los estudiantes, estuvo también los representantes de los padres de familia, y ahorita vamos a hablar con un docente. Pero antes, cuénteme, Lucho. No, hay que comentarle a la gente que estamos con los padres de familia, que hoy están haciendo una visita, la Junta de Padres de Familia están haciendo una visita junto con el rector, cómo se encuentran las instituciones educativas en la Comuna 9. La Comuna 9, para ver si los niños pueden ya comenzar a recibir las clases presenciales, ahora el 15 de julio, como lo manda el Gobierno Nacional. Saludamos a Lizeth Bernal, dice, lo estoy viendo, y considero que con este alto grado de contagio, cómo van a la presencialidad. Prevalece primero la vida y la salud de los niños y niñas, jóvenes. Los docentes es imposible controlar. Eso es lo que nos dice Lizeth Bernal, aquí en Lucho Noticias. Bueno, Lucho Noticias, como les digo, continuamos aquí desde la Comuna 9 del barrio Galinto, de la ciudad de Neiva, en la institución educativa Gabriel García Márquez, por el norte de la capital de Luila. En representación de los docentes, profesor, buenos días, bienvenido a Lucho Noticias. Buenos días, un saludo para ustedes, señores periodistas, y para toda la comunidad educativa de Neiva. ¿Cuál es la situación según su óptica de las instalaciones, en todo lo que hemos tratado en esta mañana, si están las condiciones dadas para iniciar la temporada escolar en este segundo semestre de este año? Definitivamente no están las condiciones dignas necesarias para iniciar las labores en presencialidad. El gobierno, a través de la resolución 777 de 2021 y la directiva ministerial del Ministerio de Educación Nacional 05, exigen que volvamos a la presencialidad, pero le dan, o sea, se quitan sus responsabilidades y se las mandan directamente a los profesores y a los padres de familia. ¿Cómo es posible que nos manden a una presencialidad o alternancia cuando no están las condiciones dignas en infraestructuras, en las distintas sedes, no solamente de esta institución de la cual soy digno representante del consejo directivo, sino de todas las demás instituciones de la ciudad de Neiva? Bueno, y las instituciones en lo que tienen que ver con la planta física, la parte de la logística, en la mayoría de las instituciones no están dadas. A diferencia del Gabriel García Márquez, que la opción, ¿cierto?, de nuestra óptica, está bien de pintura, lo que tiene que ver con las aulas, pero si hay inconvenientes en lo que tiene que ver con la batería sanitaria. Sí, hay inconveniente porque en cada jornada, en la sede principal, se está atendiendo una población estudiantil aproximada de 400, 450 estudiantes. En las sedes de primaria, en las cuatro sedes que conforman nuestra institución educativa, pues tenemos inconvenientes de infraestructura en los baños y en el servicio del comedor escolar. ¿Qué hay que hacer para que quede, o para activar mejor el restaurante escolar del Gabriel García Márquez? Pues la verdad es un tema bien difícil porque se requiere de muchos más recursos. Ustedes saben que el Sistema General de Participaciones a nivel nacional ha mermado la participación para el sector educación y esto hace que los rectores se vean con los brazos amarrados por no tener los recursos suficientes para poder ampliar la cobertura y para poder mejorar la infraestructura de los comedores escolares. Profesor, lo observamos que usted trae aquí un documento. ¿Qué dice este documento que nosotros estábamos mirando dentro de la reunión que ustedes han tenido con los alumnos y los padres de familia? Sí, desde la semana pasada nos hemos reunido los diferentes estamentos del gobierno escolar de nuestra institución educativa, como pertenecemos al Consejo Directivo. Entonces, como Consejo Directivo, hemos realizado un comunicado oficial para sentar nuestra postura diciendo que no aprobamos el modelo de alternancia o el modelo de presencialidad que nos está exigiendo el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no están las condiciones necesarias. Primero, prevalece el derecho a la vida, prevalece el derecho a la salud y no el derecho a la educación. No se le está negando la educación a los estudiantes, al contrario, ustedes saben que desde que empezó la pandemia, desde el año 2020, los docentes nos hemos cargado al hombro la educación de manera virtual. Nadie se esperaba de esta situación, pero hemos salido avante. Sin embargo, el gobierno quiere presencialidad a costa de muertes, a costa de contagios masivos en las instituciones educativas del país. Profesor, es tan amable y nos da lectura, a grosso modo, de lo que ustedes han acordado. Sí, en este comunicado... ¿Lo puedo leer? Sí, claro, claro. Entonces dice, carta abierta a la comunidad educativa de la institución educativa Gabriel García Márquez, el Consejo Directivo de la institución educativa Gabriel García Márquez de la ciudad de Neiva, Comuna 9, amparándonos en la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 3 y 48, nos manifestamos ante la opinión pública de nuestra comunidad educativa para expresar los siguientes hechos. Primero, el gobierno nacional, mediante los ministerios de educación y de salud y protección social, han querido obligar a toda cosa que las instituciones educativas públicas del país regresen a las clases presenciales, sin importar el alto índice de contagios de COVID-19 y la falta de inversión de las distintas sedes educativas, acrecentando la deuda histórica que tiene el gobierno con la educación pública del país. Segundo hecho, la resolución 777 de 2021, emanada por el ministro de Salud y Protección Social, y la directiva 05 del 17 de junio de 2021, expedida por la ministra de Educación Nacional, son inconstitucionales y carecen de una motivación real de la situación sanitaria que vive actualmente el país, vulnerando los artículos constitucionales 4, 11, 44, 90 y 91, y también la ley de infancia y adolescencia. Deduciéndose de los mismos artículos, el gobierno pretende exonerarse de la responsabilidad que tiene constitucionalmente como Estado de velar por la vida, la salud y la educación de los niños, niñas y jóvenes, pretendiendo con ello transferir esta responsabilidad de Estado a los padres de familia. Tercero, la red hospitalaria de la ciudad de Neiva se encuentra en alerta roja según resolución 0540 del 10 de junio de 2021, en donde sabemos que la ocupación de camas en la UCI se encuentra llena, lo que refleja que la situación de la pandemia está en altísimas cifras diarias, tal como lo reportó el Ministerio de Salud y Protección Social a fecha del sábado 10 de julio, de 110,578 muertes y 24,249 casos nuevos en Colombia. Cuarto, la comunidad científica, académica, gremial y organismo de salud le solicitaron al Ministerio de Salud y Protección Social a derogatoria de la resolución 777 por cuanto con dicha reapertura económica que allí se trata, el sistema de salud colapsaría y se pondría en grave riesgo el derecho fundamental a la salud y a la vida de todos los ciudadanos. Quinto, en meses anteriores la Contraloría realizó visitas técnicas a algunas instituciones educativas de NEIVA concluyendo que no se cuenta con las adecuaciones necesarias para llevar a los estudiantes a la presencialidad. En este orden de ideas, el Consejo Directivo junto con otros representantes del gobierno escolar de nuestra institución educativa visitó las distintas sedes de nuestra institución corroborando plenamente que ninguna de ellas cuenta con los implementos e infraestructura necesaria para afrontar este reto educativo ni para mitigar el contagio del COVID. Seis, por otro lado, hay que resaltar que las sedes educativas de nuestra institución no cuentan con servicios de conectividad indispensables para desarrollar los programas académicos en esta época de pandemia y pospandemia. Y séptimo hecho, el pasado miércoles 7 de julio, el Honorable Concejal de NEIVA, Johan Steve Ortiz, citó a debate de control político al Secretario de Educación, el profesor Giovanni Córdoba, en donde éste reconoció públicamente que la entidad territorial de NEIVA no estaba preparada para la presencialidad o alternancia. Por todo el anterior expuesto, nos permitimos precisar nuestra postura como consejo directivo de la institución de la siguiente manera. Primero, no estamos de acuerdo en el modelo de alternancia o presencialidad impuesto por las autoridades nacionales porque no hay condiciones que garanticen el derecho a la salud y la vida de nuestros estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. Segundo, exigimos al Ministerio de Educación que cumpla la obligación de brindar educación con calidad y se den las garantías necesarias para que se ofrezca un buen servicio en condiciones dignas, ya que es una obligación constitucional del Estado sin colocar en riesgo la vida de los estudiantes y demás personal de la institución. Y finalmente, tercero, hasta tanto no se brinden condiciones necesarias de entrar a presencialidad, consideramos que debemos continuar con la educación en casa basada en proyectos de aulas transversales como se viene trabajando desde el año 2020. Este comunicado lo acabamos de realizar el hoy 12 de julio del año 2021. Y cito una frase, la vida y la salud no tienen precio y el que las arriesga es un necio. Sí, señor, más claro no puede ser. Profesor, ya para finiquitar el tema y estamos pendientes de nuestra audiencia también que se están reportando sintonía a esta hora de la mañana. Para nuestra audiencia continuamos aquí directamente de la institución educativa Gabriel García Márquez. ¿Qué decirle a nuestros oyentes, a los padres de familia, a los alumnos, a las familias de la comuna número 9 que tienen que ver con la institución? Sin embargo, y a pesar de todo lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? ¿Ustedes el 15 van a estar aquí o no? Sí, nosotros como servidores públicos que pertenecemos a la cartera del Ministerio de Educación Nacional, pues estamos obligados a venir a presencialidad a nuestras instituciones. Los docentes no le estamos sacando el cuerpo a la educación presencial. Estamos dispuestos a venir a trabajar como siempre nos hemos caracterizado en nuestra institución y en la ciudad de Neiva. Lo que pasa es que la decisión de mandar o no mandar a los chicos a las aulas de clase está en manos del padre de familia y eso es lo que ha querido el Ministerio a través de la Directiva 05 de junio de 2021. Es el padre de familia el que decide si manda a su hijo, a su niño, a su adolescente a recibir las clases presenciales o en alternancia o si los tiene en su casa y el colegio le brindará la educación necesaria para continuar con este año académico. Permítame un segundo que hay aquí reacción de nuestros oyentes. Bueno, aquí estudiantes, LBT, los saludos dice don Marlio, lo admiramos, un docente echado para adelante. Profesor Marlio, nos quedan, ¿qué concepto han tenido ustedes ahorita la reunión con el rector del colegio, con los profesores, con ustedes, con los presidentes de junta que están aquí hoy invitados? ¿Qué han tomado ustedes cartas en el asunto? ¿Qué han dicho? ¿Qué va a pasar? ¿A qué acuerdo han llegado? Pues sí, se hizo o se está terminando de realizar las visitas a las distintas sedes. Como consejo directivo pues se ha tomado la decisión de no apoyar la presencialidad porque está en riesgo la vida y la salud de todo el personal que tiene que ver con la institución educativa. Ese es el acuerdo que se ha llegado. Primero está la vida y la salud. Profesor, muchísimas gracias, muy amable. Ojalá que lleguen a buen término a este próximo 15 de julio. Vamos a hablar con el segundo participante de esta mañana, don Teo Castro. Buenos días, bienvenido a Lucho Noticias. Como representante de los padres de familia, ¿qué hay que comentarle a la opinión pública? Bueno, pues muy buenos días. Agradeciéndole a ustedes, Lucho Noticias, por colaborarnos aquí para esta entrevista. Sí, estamos preocupados por la situación que está presentando por la parte de la alternancia en clases. Entonces, pues nosotros como padres de familia y personalmente no estoy de acuerdo porque no hay garantías para nuestros hijos. También no se ha hecho presente la Secretaría de Salud para que ellos tengan qué logística tienen para presentarles a cada sede y cada colegio no se ven. Entonces, y lo otro, necesitamos inversión. Lo otro es de que hay varias escuelas que necesitan mucha inversión, necesitan la parte de infraestructura. Bueno, entonces no está de acuerdo con que se inicien las labores académicas este próximo 15 de julio. No, señor, no, no, no estamos de acuerdo porque no hay garantías para los docentes, para la parte administrativa, para servicios generales y para los niños. Entonces, pues no se ven que lleguen los proyectos de bioseguridad para cada institución. Bueno, nosotros agradecemos la invitación que nos ha hecho don Teo y de Joan Manuel Castillo. vamos a hacer una nueva de lo que son las instalaciones de la institución educativa Gabriel García Márquez. a ir hasta el programa de Gabriel García Márquez aquí en compañía de los directivos de los padres de familia. Están también los profesores aquí reunidos hoy, julio 12 del 2121. La comunidad en contado después de la comisión iremos también a la escuela Alberto Galindo que nos comentan también los padres que es una institución que está muy pero muy abandonada por el gobierno municipal. Entonces, nosotros continuamos, están ustedes observando lo que es la parte de las instalaciones, la logística, en lo que tiene que ver con puertas, ventanas, pisos, pues nosotros observamos que está en regular estado lo que tiene que ver con pintura, los pisos están buenos, las paredes, bueno, buenas columnas, los maestros que construyeron esto hicieron unas columnas, un andamiaje, pero perfecto, muy bueno, sí señor. entonces, estamos pendientes que van a traer las llaves para nosotros poder observar y darle a ustedes la imagen para que ustedes tomen una idea de la actualidad lo que tiene que ver con el restaurante escolar de la institución educativa Gabriel García Márquez. Aprovechamos la oportunidad también para recordarles que la campaña que tiene Lucho Noticias, Senado y Cámara, no votemos por los mismos. Mensaje de Lucho Noticias, Víctor Andrés Tobar, gran líder del departamento de Luila, Luis Eduardo Hernández Prada, Orlando Andrade González, llevándoles a ustedes la información a través de Lucho Noticias de todo lo que respecta a la institución educativa Gabriel García Márquez de la comuna número 9 del barrio Alberto Galindo en la ciudad de Neiva. Bueno, ya nos han abierto la puerta para nosotros ingresar y observar lo que tiene que ver con el restaurante escolar de esta institución educativa. Entonces, Joan Manuel Castillo. Sí, señor, pues, como pueden observar eso es un espacio muy pequeño, aquí podrían caer por ahí máximo 10 estudiantes para la hora de tomar sus alimentos, lo que estamos pronunciando. Ah, bueno, el espacio muy reducido para poder atender la capacidad estudiantil. Y como dicen eso, 10 estudiantes, pero acuérdense que son 500. Las dos jornadas suman más de 500 alumnos. Son 500 por jornada, son 500. 500 por jornada, es decir, mil. ¿Cuántas horas tocaría para, a qué hora le tocaría a usted el desayuno o el almuerzo? Habría que esperar unos dos o tres días para cada tercio. Pues, sí, claro, los de preescolar entrarían hoy y los de cada once entrarían el día miércoles, viernes. Lo otro que hay que tener en cuenta son los vestalanes para que, pues. Sí, hay mucha humedad y está bastante deteriorado lo que tiene que ver con la pintura de aquí, del restaurante escolar. Mucho polvo, hay basura allí por los lados de estas claraboyas. Aquí lo que sí hay es buen límpido, ¿no? Al parecer en estos garrafones. Sí, pues eso es para la institución. Igual aquí he guardado algunos instrumentos para desinfectar, eso es para desinfectar pues todo. Igual hay algunos instrumentos que se van a sustituir. Joan Manuel Castillo, no está andada la situación para iniciar labores presenciales estudiantiles para el próximo jueves 15 de julio. No, no, señor, no están dadas las condiciones. De ninguna manera, mire, ni el restaurante escolar. Aquí a ver si podemos entrevistar al rector del colegio el que... Si está el rector en la institución, bueno, vamos a ir a... Pero, entre tanto, pues, aquí los directivos de los padres de familia, ¿qué otra situación se registra aquí en esta institución educativa Gabriel García Márquez? En esta institución lo más primordial sería lo de los restaurantes escolares, pues, porque todas ustedes cuentan con un espacio muy reducido como lo pueden ver en este momento y también necesitamos que por favor nos surta la Secretaría de Educación Personal de Seguridad como el Vigilantes porque en este momento tenemos en la sede Carbonell y en la sede Tafur-Charri, pero en la sede Alberto Galindo y sede El Venado no tenemos personal de seguridad. Incluso esto de la semana antepasada tuvimos un robo en lo que fue la institución Alberto Galindo donde se robaron el cableado de los aires acondicionados. Bueno, y entonces, ¿qué están haciendo los vigilantes? Bueno, desafortunadamente la institución en la sede Galindo y en la sede Venado no contamos con vigilantes porque la Secretaría de Educación no ha nombrado vigilantes para esas dos sedes. Y para el caso de esta sede de la institución educativa Gabriel García Márquez ¿sí tiene vigilancia? La sede principal sí tiene vigilantes, tiene vigilantes de planta que ha nombrado la Secretaría de Educación. Bueno, estamos pendientes entonces de abordar al señor rector de esta institución educativa aquí de la comuna número 9 en el barrio Alberto Galindo de la institución educativa Gabriel García Márquez ¿dónde podemos ubicar al rector? Ah, vamos así, allá donde donde están las baterías sanitarias por ahí muy cerca está la rectoría. La rectoría se encuentra aquí en ese lugar no, no, creo que está por ahí en unos salones. igual lo otro que manifestaban los docentes era que el aula de los docentes es muy reducida también para ellos entrar en sus horas de descanso digamos en sus horas de llegar a laborar pues los docentes llegan a la aula de docentes y es un espacio muy reducido que ellos también decían que ahí no pueden estar todos los docentes al mismo tiempo. Creo que está arriba. Ah, tenemos que ir al segundo nivel. Sí, creo que la llana está arriba. Bueno, información que que origina Lucho Noticias hoy julio doce del veinte veintiuno directamente de la institución educativa Gabriel García Márquez recordándole a nuestra amable audiencia Senado y Cámara no votar no votar por los mismos mensajes de Lucho Noticias Víctor Andrés Tobar gran líder del departamento de Luila hoy le hemos llevado a ustedes la información y continuamos por la comuna número nueve porque vamos a ir con nuestros líderes los padres de familia y representantes de los alumnos de este sector de la comuna número nueve Lucho y estaremos en otra institución mostrándoles cómo están las escuelas también y ahí hablaremos con el rector también para que nos dé ya su versión en la escuela de Alberto Galindo nos están cursando la invitación para también dar las imágenes y los conceptos sobre sobre el inicio de el nuevo estudio presencial o la forma en que van a continuar estudiando como veníamos nosotros lo que es lo normal cierto porque la pandemia fue la que hizo que fuera presencial virtual hoy en día que que haya alternancia o transición virtual y presencial entonces nosotros nos retiramos y les comentamos que vamos a estar en la escuela o en la institución educativa del barrio Alberto Galindo continuamos en la comuna número 9 al norte de la capital de Luila Luis Eduardo Andrade Prada y Orlando Andrade González les decimos que Lucho Noticias está donde está la noticia y la noticia que es la noticia y la noticia